Hola amigos, les saluda Cristian Castro para mandarles un cariñoso saludo desde aquí, desde Los Ángeles. Les vamos a estar hablando acerca de mi nuevo disco Mi Amigo el Príncipe, una nueva producción que tengo dedicada para José José, el gran príncipe de la canción. Vamos a estar hablando con él, vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. Quédense con nosotros. El Príncipe, una nueva producción, una nueva producción, una nueva producción. ¿Qué súper chévere quedó la nota de online, no? Oh my gosh, está por todos lados. La hemos estado posting en Facebook. ¿Es que me la puedes? ¿Pasar? Sí, te la paso. Sí, te la paso. The girls like old boys, right? Yeah. Well, they actually like bad boys. No, they don't. Some girls like bad boys. Not at the end, right? Not at the end. Not for long term. Yeah, not for long term, exactly. Hi, I'm Stephanie. So, I'm so lucky today because I get to be his stylist. And I went shopping and tried to find the newest and the latest greatest fashions. And this is what we're starting with is a great casual look. Season, very hot is the check. Nice sweater with a little bit of a leather detail at the top, which is also, you know, just kind of nice. Gives a little bit of a rock and roll edge, but refined. Beautiful black jeans to make it solid. And then what I call a beetle boot to kind of just make it slick. And then later on today, we'll be going into some kind of beautiful tuxedo. More of a caramel color, which is something new from the top man in New York. So, we haven't seen this on a new one, so he'll be the first one to debut it. Mmm, very entrustable. Yeah, yeah. Very, very cool. That's pretty nice. Amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu piel de norte, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. It's pretty good. Me fue muy bonito. La entrevista fue larga, fue linda. Estuve hablando mucho de mi niñez. Estuve hablando de mis papás. Hablé también de mis empiezos, de, pues, cómo fue para mí mis relaciones también sentimentales. Me preguntaron ahí de mis matrimonios, wow, todo, todo. Ahí me, les conté muchas cosas muy, muy buenas y la verdad que me gusta porque hicieron, me dejaron hablar mucho y, bueno, yo soy, yo hablo mucho, me encantó. Me he perdido en tu vientre cuando aún dormía. Por eso tengo una chiquita, para que me se vea más barata. Sí, sí. ¿Verdad, Toto? Ya pasaste de José a Pepito, ¿viste? Ya, ya, quedé 10 minutos más joven. Ahí en el maquillaje. Te cortaste el pasto. Qué bonito, niño. Muy delicado. No te pases delicado. Te vas a aparecer, ya sabes a mi quién. Entonces, ¿qué? El padrino de Padrinis. Todavía mi pancita no ha subido. La leyenda vive. La leyenda sigue adelante. El cantante. Oh, qué bonito. No me había visto en vivo mi abuela nunca. ¿Cómo puede ser? Si fue para atrás. Y me fue a ver en vivo la abuela. Saludos a la grandma. Qué boleto, qué boleto. Saludos a la abuela porque es que... Sorpresa. Ustedes no saben esto, pero yo les voy a contar una intimidad tremenda. El príncipe no tiene dos pulmones, tiene cuatro pulmones. Toda la gente, toda la gente tenemos dos, la gente normal. Pero aquí, don José nació con... ¿Cómo va a comprar a México? Para cantar canciones como Buenos Días, Amor, en vivo, se necesita tanto, tanto aire como no se imagina. Entonces yo estaba... Confundí tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes con agua clara. Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada. Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada. Y ahí le jala. Todo eso, jalar ahí, es demasiado. Poner micrófono. Porque pues te tienes que mover un poco en esa canción. Y aparte, ligar una con otra. Y seguirla hasta el final y cantarla correctamente es difícil. Y luego viene el coro. Buenos días, amor, 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 que tiene... Es un manejo de aire. Ah, bueno. Entonces, mientras estás bailando, que tiene tu cara. Que ha perdido el coro. Y te tienes que seguir con la que viene. Ni siquiera hay un tiempo bueno para jalarle otra vez, ¿me entiendes? Entonces le jalas a donde puedes, one, two, three. Y entonces digas, amor, entonces es que la gente va allá con cara de, bueno, chico, no te está alcanzando muy bien el aire. Y digo, no, estas canciones solo las canta José José. No es verdad. Tú cantas precioso y aparte tienes mucho aire. Ni el diez por ciento del aire. Ya es natural eso. Tenía chico. Mi papá tenía un tórax así, uno por la ópera, ¿no? Tenía un tórax otro así. Porque sacaba, sacaba el foie, digamos, el foie, el extra. Sí. Aquí el príncipe. Es una maña que me enseñaron a mí de usar todos los músculos de aquí atrás y los de acá hasta abajo. Y tus ojos verdes con agua clara. Ve. 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 Se abrió tus ojos y se hizo el día Y se rompesó en tus labios ¿Cómo va ese detrás de las cámaras? ¿Está saliendo bien? Tengo un buen chiste para contar, ¿sí? A ver, ¿quién es el pollo más guapo? ¿Qué? Pollo ¿Pollo? Eso fue un buen A ver, uno y uno Uno y uno, no yo no Chistes para niños Sé que estabas empadada Pero no dijiste nada El color amor No perdonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores ¡Pollo! 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 ¿Qué hubiera hecho José José José? ¿Qué hubiera hecho José José? ¿Qué haría José José? ¿Verdad? Antes de tomar una decisión, siempre pienso en qué haría José José? Y luego yo entró Pero ustedes entra primero y luego ustedes deberían hacer lo mismo Ustedes deberían hacer lo mismo ¿Así será? Eso es el chote que está ahorita Pero tú tienes razón Originalmente teníamos a las dos chicas a su lado ¿Listos? ¡Ah, sí! 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 Estamos escuchando a Ray Conniff Esta... Estas canciones Son las canciones también que más quieren ¿Conocen a Ray Conniff? ¿Maybe? Tal vez ¿Qué les gusta escuchar? Y estoy tuiteando ahora que me está tomando una cámara Estoy tomando una foto Para que vean Que sí tuiteo ¿Tienen tuiteo? ¿Vamos a estar aquí hasta las ocho de la noche o qué? ¿No? ¿Que traigan un Nintendo? Bueno, tengo nuevos títulos para darles a todos ustedes Nuevos títulos para canciones Número uno Los Ositos Cariñositos ¿Podemos hacerle una canción a los Ositos Cariñositos? ¿Qué les parece? Les parece un... Fonquidélico ¿No? El Paquidermo O... Super Porky y los aliados de Belzebú ¿No verdad? La serpiente emplumada Acabo de hacer una canción que se llama Desierto que les va a gustar mucho El Hijo del Carnicero de Oaxaca O... El Llareo y Contrallareo El Dios de la Cuadra Ese soy yo El... El cine me deprime Ese es Winty Dune El cine me deprime Muy bueno Y luego, cuando estás caminando, está danciendo en su carro con la música Como, ¡Oh, sí! Y luego tenemos uno más, donde estos dos chicos están jugando Vamos a ver como un video de YouTube Y como que estamos en un rumbo Y luego, vamos a ir a una ruptura Y luego, vamos a ir y ustedes son Te van con el enro Y así, ¡Oh, sí! Y entonces, ¡Oh, sí! Y luego, lo que te dicen como un de los niños Es como un de los niños O sea, ¡RUMP! RUMP! Y ahora, ya, y uno de ellos Y, ¡HERY, HERY, 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 HERY y él va la otra manera. Y luego, tú salgas o vas a la cámara y lo haces. Estamos filmando varias escenas con varias actrices para mundos y la verdad es que la gente se ha portado muy linda. Ahora estuvimos haciendo lo del hot dog. La chica gritaba así... Entonces me echaba mucho... Me echaba todo eso. Me estuvo el viento. ¡Wow! Fue increíble. La verdad es que no sabía que podía actuar, pero con esto me da valor para empezar a actuar, la verdad. La verdad es que muy creativo la gente del mundo. Estas cuatro escenas que acabo de filmar les van a gustar porque la van a postproducir muy bien. Y aquí tenemos al fotógrafo que nos puede dar fe de todo esto. ¿Es verdad? Pero no dijiste nada El que calla otorga y sé que estás enamorada Bueno, amigos, pues ya terminamos el día un poquito cansados. Gracias por pasar conmigo tanto tiempo todo el día y la verdad que estoy feliz de que pudieron acompañarme para que vean lo que es un día más o menos en mi vida que no es nada fácil a veces pero vale mucho la pena porque hay mucha recompensa realmente. Les mando un abrazo enorme. Su amigo Cristian Castro. Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara.